Hola chicas, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy nos vamos a estar haciendo esas cejas laminadas que ahorita es un súper hiper boom Si ustedes se recordarán, ya hace un tiempo, yo creo que ya casi un año, yo me hacía las cejas así Había personas que les gustaba como había personas que no les gustaba Pero a mí siempre, siempre me encantó hacerme esas cejas orgánicas que se le llaman Tiene muchos tipos de nombres, pero a mí me gusta llamarlas cejas orgánicas Ahorita hay un método que se llama cejas laminadas, que puedes ir a un salón a hacértelo Y esto es como una permanente que te haces en las cejas y te las mantiene así paraditas hasta que te va creciendo el cabello Y por supuesto vuelve a su estado normal, a su estado natural No sé cuánto tiempo durará, creo que he escuchado que dura como unas dos semanas cuando te haces las cejas laminadas Pero no estoy muy segura, así que estoy emocionada, contenta de probarlo aquí en casa Si llega a resultar, si llega a salir, yo voy a estar tan, tan contenta Porque siempre, siempre me ha encantado hacerme las cejas así Incluso cuando yo salgo, cuando me maquillo y eso, yo me hago mis cejas orgánicas Ya no me lo pinto casi, entonces vamos a ver qué tal funciona Así que si ustedes quieren acompañarme a probar, a intentar ver si se puede hacer en casa Y si esto llega a resultar para que ustedes también lo puedan hacer en casa y se ahorre un dinerito Quédense aquí viendo el video, como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Al botoncito que está allá abajita que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y ahora vamos a tener un nuevo horario acá en el canal Voy a estar subiendo video una vez a la semana a las 5 de la tarde, hora de la Florida Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Bueno, yo estuve comprando este producto en Amazon Y como ustedes pueden ver, ahí dice Lash Lift También ahorita están haciendo mucho la permanente de las pestañas en donde te queda como paraditas Yo jamás lo he intentado, no me lo he hecho porque yo siento que no me va a salir Porque mis pestañas no son muy largas, digamos Mis pestañas son como negritas, pero no muy largas Y no he intentado hacerlo A ver si un día esto intento hacerlo Siento también que es un poquito difícil hacértelo tú misma Entonces tendría que ver quién me pudiese ayudar a hacerlo Si llego a intentar hacerlo un día de esto Pero ustedes se preguntarán ¿No dijiste que te vas a hacer las cejas laminadas? Y sí, es correcto, no vamos a estar haciendo las cejas laminadas Pero se puede utilizar el mismo kit para hacerse las cejas laminadas Y las pestañas también Esto lo estoy ordenando en Amazon Se lo voy a dejar en mi link de Amazon si esto llega a servir Para que ustedes también lo prueben en casa Este es de la marca Basol Lash Lift Eyelash Permanent Kit En la parte de atrás dice las instrucciones de cómo usar este kit Que por supuesto lo vamos a estar haciendo paso por paso acá Las instrucciones que te dan por acá es para hacerte las pestañas Pero prácticamente tienes que seguir los mismos pasos para hacerte las cejas Voy a abrir esto Miren, yo uso Por lo general cuando me maquillo utilizo este pegamento de NYX Cosmetics La verdad me gusta mucho Pero sí siento que no te lo deja ahí todo el tiempo ¿Me entienden? Siempre se te va a caer un poquito Y siento que tampoco he encontrado como el producto perfecto que me mantenga mis cejas paraditas orgánicas Si esto me llega a funcionar yo honestamente me lo haría Porque te toma casi nada hacértelo Que a lo mejor una media hora y no está para nada mal Entonces vamos a ver Y este kit si no me equivoco me costó 20 algo de dólares No estoy muy segura En el link de Amazon lo pueden ustedes averiguar, lo pueden ver Pero había un cupón del 5% de descuento Ya ves que a veces en Amazon tú compras cosas y tienen un cupón de descuento Entonces me estuve agarrando un dinerito Tenemos por acá la pega Tenemos el paso 1 que es la permanente Tenemos el paso 2 que es el fixation dice ahí Está el paso 3 que es la nutrición Y por último está para limpiar las cejas Tenemos herramientas Estas son las cositas que tú tienes que pegar en el ojo para poder hacerte la permanente Ese nosotros no lo vamos a usar Y acá vienen algunas herramientas Dice acá Quiero ver cuáles son esas herramientas Ok, son estas Esto nos va a ayudar a empujar nuestras cejas Voy a empezar primero que nada Limpiándome las cejas Yo no tengo absolutamente nada de maquillaje en el rostro Lo único que tengo son mis cremas normal Lo que normalmente pues yo me coloco a diario Voy a limpiar con un hisopo Y voy a estar utilizando el cleanser para limpiármelo bien Ay, ya lo iba a sacar yo Sin sacarle la gomita, qué inteligente Que voy a guardar esto bastante bien Porque si esto llega a servir voy a ser súper feliz Voy a limpiarme bastante bien Por si llega a tener algún residuo de alguna crema Que vaya a lo mejor, quién sabe, a afectar Y no vaya a dejar que salga bien este procedimiento Voy a limpiar de este otro lado también Voy entonces con la pega Y la pega es para que tú puedas parar las cejas De la manera que tú gustes Yo les recomiendo a que las paren bien paraditas No importa que en tan larga las tengan La idea es tenerlas bien paraditas Y ya cuando tengamos el resultado Ustedes le pueden dar como la forma que ustedes quieran Así que voy a pararlo lo más que pueda Y espero me salga porque mis cejas son Una vaina de locos Siento que paro algunos pelos y otros se me van bajando No entiendo Yo estoy echando pega poco a poco Oh, déjenme acerco a la cámara Estoy muy lejos Ahí estoy con la cámara un poquito más de cerca No entiendo por qué voy parando algunos Y se me va bajando otros Yo creo que lo que tengo que hacer es que Me lo tengo que dejar Como que se seque un poquito la pega Antes de hacerme otra parte Porque como les digo Me hago una parte y se me baja la otra No entiendo Que mis cejas son una cosa de Vamos a ver si logro parar acá La otra ceja va a ser un poco más complicada Porque tengo como un nudo Un remolino Y vamos a ver si el otro lado se me va a hacer más fácil Pero aquí me cuesta Miren, no se me para Aunque me lo voy a dejar así ¡Listo! ¡Wow! Creo que me costó más esta ceja Que es mi ceja bonita Que esta otra ceja Que no es mi ceja Tan bonita Pero lo bueno es que Ya las tengo ahí paraditas Es más Esta que es mi ceja Que no me gusta tanto Los pelitos están mejores que esta Esta como que no tengo casi pelito acá Y entonces acá se viene más largo En cambio esta está perfectamente bien Y bueno, nada Ahí está bien puesto Listo Con el pegamento Ahora sí Vamos a ver el paso número uno Que es el perm La permanente Y tenemos que cubrirnoslos Ya cuando nos los coloquemos Así que yo tengo acá Este plástico para colocarme Voy a picarlo de una vez Para tenerlo listo Esto huele horrible Oh my god No sé si ustedes alguna vez en su vida Se han hecho alguna permanente O se han hecho algo Pero huele a eso Literalmente a eso huele Que me voy a echar una buena cantidad Para que me lo mantenga ahí bien paradito Que feo que huele Bien feo Ok, ahí está Del otro lado Voy a agarrar otro poquito Creo que con lo que agarres Con lo que metes acá Del hisopo Es más que suficiente Y en tal caso Les aconsejo que si quieren agarrar más No vuelvan a meter este mismo Que usaron Sino que agarren otro Que esté limpio Y hay que ahora sí Tapárnoslos con Un plástico Dice acá Yo voy a usar esto Ok Nos lo dejamos aquí Diez minutitos Hey Google Set alarm for 10 minutes Mientras espero A que pasen estos Diez minutitos Me voy a poner Me voy a poner a ver algo Aquí en En el teléfono Para no aburrirme Unos momentos después Ya pasaron los Diez minutitos Vamos ahora Con el paso 2 Que dice Fixation Pero también Hay que cubrirnoslos Por otros Diez minutitos más Así que voy a sacar Otro poquito más Del plástico Y vamos a Colocarnos El número 2 Ya quiero ver Cómo se ve Esto Agarro otro Hisopo Y me voy a colocar El Fixation Este si no huele A nada Este huele Como Como si te estuviese Colocando una Cremita Dice que Nos lo volvamos A cubrir Con el plástico Y nos lo dejemos Otros Diez Minutitos Más Asegúrense De que El plástico Sea uno Nuevo No vayan a usar El mismo Me veo tan chistoso Cuando me lo empujo Ok Hey Google Set alarm For 10 minutes There Your alarm Set for 12.29 PM Ya pasaron Otros diez minutitos Más Vamos a quitarnos Ya esto Uh Se va viendo bien Y dice ahora Que pasemos A limpiarlo Con el Paso número 4 No sé por qué El limpiador Lo pusieron Paso número 4 Porque El paso número 3 Es la nutrición Pero eso es lo último Que se echa Entonces Voy a limpiarme Acá Dice que El limpiador Es para limpiar Como el residuo Que pueda A ver Voy a agarrar Otro Y sopo Para seguir Limpiando Este un poco Mejor Y por último Viene La Número 3 Que es La Nutrición Para estas Cejitas Yo creo que Este es como Un aceitito Vamos a ver Ah pensé Que era como Un aceitito Como es amarillo Tiene pinta De que A lo mejor Era un aceitito Pero no Creo que no es Ahí está Por último Voy a agarrar Un spoolie Y lo voy a peinar Y ya miren Ahí estoy Peinándolo Como les digo No va a quedar Así Súper Hiper Parado Como ustedes Vieron Al principio Uno las puede Peinar De la manera Que ustedes Gusten Lo que hace Esto Es que Simplemente Las cejas Va a dar Esa como Ilusión Que están paraditas Ven Ustedes Las pueden peinar De la manera Que ustedes Gusten Como ustedes Quieran Ahí está Ay Me encantó Yo las quiero Así Para un ladito Pero la idea De parártelo Así Bastante Es para que Se mantenga Porque obviamente No las quieres hacer Así como A un lado Porque luego No se van a mantener Oh my god Me encantó Cómo Quedó Esto Lo que pasa Es que tengo Como peguita Por acá Y algunos Pelitos bien Locos Que tengo Porque bueno Ya saben Se hacen un poquito Locas Voy a cortarme Algunos que Necesite Cortarme Y listo Ahí están Las cejas Algo que también Ayuda muchísimo Es que yo tengo La microblading Entonces Ayuda muchísimo Solo que esta La tengo un poco Más oscura Que esta Y bueno chicas Así quedaron Estas cejas Que les puedo decir Yo estoy Encantadísima Súper Encantada La verdad Me fascinó Como quedó No puedo dejar De verlo No puedo dejar De mirármelo Esto está Demasiado Chévere Me encantaría Colocarme Maquillaje Y ver cómo se ve Esto de fabuloso Pero te recomiendan A que no te mojes Esto Por 24 horas Así que No me lo voy a poder mojar Me lo voy a tener Que dejar así Por supuesto Me lo voy a seguir Haciendo en casa Por supuesto Si les recomiendo Este kit Hay muchos 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 Kits Que puedes encontrar En Amazon Pero este Ya que yo lo probé Pues se los recomiendo Mucho Como les digo Abajito en la cajita De información Les dejo el link Por si ustedes Están interesados Y también Lo quieren probar Y hacerse sus Cejas laminadas En casa Y ahorrarse Algún dinerito Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Gracias por el cariño No olviden Suscribirse a este canal Si no lo han hecho Prender la campanita Para que YouTube Les diga Cada vez que yo suba videos Y también les recuerdo Que me pueden seguir A mí En mi canal de vlogs Donde subo vlogs diarios Así que si me llegan A extrañar un poquito Por acá Me pueden seguir En mi canal de vlogs Donde como les digo Subimos videos diarios En mi página de Facebook En Instagram En TikTok En todas esas redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!